Este es Siloé de Sirite de Palomón entero, construcción en el antiguo Puerto Merizalde, acá en Siloé de Cali, Colombia. Siloé de Sirite de Palomón entero, construcción en Siloé, este es Puerto Merizalde. Siloé de Sirite de Palomón entero, como van las construcciones para acá en Siloé. Mientras la construcción del CDI de Palomón entero está parada, estas obras privadas siguen a ritmo endemoniados. Y esto es bueno ser por aquí, la gente dice que es un dólar siri, que se va a... ...que está confiando el dólar, y lo de Sirite de Palomón entero. Siloé de Sirite de Palomón entero, Siloé de Sirite de Palomón. Gracias.